Al pie de la montaña más alta del valle hay una cabaña con un gran lago de agua azul, tan azul como el cielo en un día soleado. En ese maravilloso lugar vive Lola, una niña a la que le gusta lavarse, ponerse su lazo de color lila e ir a leer algún libro cerca del lago. Cuando cumplió 5 años, su papá le construyó un gran tobogán, tan alto, tan alto que casi toca las nubes. A todos los niños les gusta ir en verano al lago y jugar con Lola a tirarse al agua desde el tobogán que le construyó su padre. A muchos les da miedo saltar cuando están allá arriba, pero Lola es la más valiente de todos. Cuando un amigo se asusta, le enseña su truco para no tener miedo. Se pone al borde del tobogán, se tapa la nariz para que no le entre agua, se toca el paladar con la lengua y se tira muy decidida a la vez que dice... Después de un agotador día de baño, los papás de Lola le cuentan la historia de Caprucita y el lobo. Y luego invitan a todos a tomar su merienda favorita, un delicioso y fresquito vaso de leche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!